Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Aquí vemos el primer día de un futuro gran profesional. Estoy tranquilo. Ok, está tranquilo. Y este es un estudiante asistiendo en plena cirugía. Estudiante, futura cirujana. Y sí, él es un ejecutivo de 26 años de una empresa transnacional. ¡24! ¿Solo 24? Wow. Este profe tiene especializaciones, maestrías, un doctorado y... Más títulos que Messi. Tiene 1, 2, 7, 12 modernos laboratorios y... Muchísimas acreditaciones. Y gracias a sus convenios internacionales, sus estrellas brillan. Aprende con nosotros. Universidad Norberminer.